La Catedral de San Antolín de Palencia ha abierto sus puertas por obras. Durante cuatro meses los visitantes podrán disfrutar de este bien cultural de nuestra comunidad de una manera diferente. Un proyecto de difusión que permitirá... ...conocer en directo lo que se está haciendo en la Catedral y singularmente, algo que también es muy raro, acceder a espacios ocultos, cuerpo, bóvedas, nave central, así como contemplar de cerca el maravilloso retablo mayor. Felicito por tanto, por esta iniciativa y espero que sean muchos los visitantes que se acerquen en estos cuatro meses, desde ahora hasta el 8 de diciembre, para disfrutar de esta oportunidad única. La obra, con un presupuesto que supera los 2,2 millones de euros, está financiada por la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Fomento y la Diócesis de Palencia, y acometerá la restauración del cuerpo central de la fachada occidental y del sistema de bóvedas de las naves interiores. Además de recuperar el sistema de evacuación de aguas pluviales en el cuerpo superior de la torre, entre otras actuaciones.